de la ciudad de Amatitlán. Otra información, un grupo de personas que manifestó en la carretera de Amatitlán fue removido por las fuerzas de la Policía Nacional Civil esta mañana. El motivo de la protesta es la construcción de un centro carcelario en ese municipio. Los vecinos argumentan que aumentaría el índice delincuencial por las visitas a reos. Autoridades de la Policía Nacional Civil se acercaron hacia ellas y les pidieron que desbloquearan la carretera y ante la negativa pues tuvimos que acudir con el uso de la fuerza que el Estado tiene. Agregó que sabe de la oposición a la construcción, sin embargo, para el gobierno significa el inicio de la recuperación del sistema penitenciario. Consultado por las acciones de la Policía en otras manifestaciones, el ministro respondió. El sector magisterial tiene un proceso, tenía un proceso de diálogo, el cual nosotros como autoridad policial respetamos. Diálogo donde estaban las autoridades del Ministerio de Educación, donde estaban los maestros representados y el cual no se había agotado. Cuando a nosotros nos indicaron de que ese proceso había terminado, entonces teníamos que acudir ya a la fuerza para poder desbloquear los lugares. El Procurador de los Derechos Humanos también se manifestó ante los bloqueos registrados en el kilómetro 22 y 14 de la ruta que conduce hacia Villanueva. Ante los bloqueos violentos que se dieron este día en el kilómetro 22 y 14 de la carretera que conduce a Villanueva, el Procurador de los Derechos Humanos se manifestó que esta instancia no tiene la obligación de resolver estos conflictos, ya que lo único que pueden hacer es mediar el diálogo para no llegar a los hechos de violencia. Hacemos como institución de la PAH siempre nuestros mejores esfuerzos para tratar de mediar en estos casos. Nos llaman de parte de autoridades de gobierno, nos llaman de parte de la población o de los grupos que protestan y en algunos casos hasta se nos exige que nosotros resolvamos la problemática, pero no le corresponde a la PAH resolver las peticiones de esta gente. Lo que sí hacemos es el llamado a que siempre el último recurso sea el uso de la fuerza, se debe agotar el diálogo, se deben respetar los demás derechos y siempre nuestra postura ha sido que en la medida del respeto hacia los demás se pueda manifestar libremente. Bueno, y siempre en relación a este tema que TN23 le estuvo llevando hasta sus hogares en directo desde horas de la mañana cuando inició esta protesta y de hecho en horas de la tarde cuando se complicó la situación en la cual se generó ciertos enfrentamientos entre la Policía Nacional Civil y también vecinos de este sector de Villanueva y personas infiltradas a esta protesta, pues Juan Pablo Garrido fue al lugar y de hecho pues tiene algunas posturas y algunos testimonios de personas que sufrieron cierta intoxicación al momento de que se pues enfrentaran estos dos grupos tanto de la policía como también de los inconformes. Así que Juan Pablo Garrido, adelante con tu informe. Buenas noches. Gracias compañeros, buenas tardes, nos encontramos con el señor Walter Marroquín, quien es papá del menor de 15 años que se vio afectado hoy tras los disturbios que se han realizado cáncer en Taisabel, zona 2, municipio del Villanueva. Es importante hacer mención que estos disturbios se han realizado a lo largo del día y ya se reportan los primeros daños colaterales ya que este menor de 14 años ha resultado herido y golpeado después de la intervención de la Policía Nacional Civil en este sector. Pero será el papá del menor Walter Marroquín que nos dé a conocer sus impresiones. Don Walter, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Fíjate que hoy a eso de a mediodía pues mi hijo salió al establecimiento escolar de aquí del Instituto de Santa Isabel II. Pues nosotros como todos los días lo mandamos a ellos a estudiar porque son unos niños estudiosos y entonces me llegaron a avisar a nosotros de que los agentes de la Policía Nacional pues lo tenían detenido, acusándolo de que él era partícipe de uno de los que hacían el buchinche por la tarde, cosa de que no es así porque nosotros tenemos a nuestros hijos estudiando y ellos son unos, son el futuro del mañana pues, entonces no es posible de que ellos vengan y tomen la violencia o ellos, que le dijera yo, se vengan con el primero que agarran, no es posible pues, entonces ellos no solo golpearon a mi hijo, no que golpearon a otros compañeritos también y además de eso les revisaron sus mochilas según la declaración de mi hijo y de sus compañeros, al no encontrarles nada, tomaron, optaron ellos por tirarles sus mochilas, dígame usted con qué derecho ellos vienen y van a tomar sus mochilas y se las van a aventar, si esa es una herramienta escolar que a ellos les sirve para estudiar pues, si a ellos no tienen ningún derecho, yo creo de que ellos están sobrepasando la autoridad que tienen pues, entonces yo pongo una denuncia a la tarde de hoy contra estos agentes, yo no sé cuál es la capacitación que les dan a ellos, pero como yo lo digo y los sostengo, yo fui militar en el 92 y la capacidad que a nosotros nos daba, pues es muy distinta la disciplina, el respeto ante todo sobre la ciudadanía, pues sobre los derechos de cada uno tenemos. Caballero, ¿dónde podría usted estar poniendo estas denuncias las cuales nos ha comentado en estos momentos? Nos vamos a ir al Ministerio Público y a la PGN porque yo creo que hay derecho del niño, los niños tienen derecho, entonces ellos, ellos tienen un derecho y yo creo que la PGN tiene que tomar cartas en el asunto, tanto como el Ministerio Público y también las autoridades, pues desde que no deben de usar ellos la violencia contra contra los menores de edad en este caso. Como hemos escuchado, estas son las palabras del papá del menor Jason Velázquez, pero también estaremos hablando con él para que nos dé a conocer lo vivido en horas de esta tarde. Los policías nos agarraron, nos dijeron que nosotros eran los que estábamos tirando botes y nosotros no, y vinieron ellos, nos pidieron las mochilas, las revisaron y no encontraron nada, vinieron ellos, nos golpearon, en el mero estómago nos sacaron el aire y yo ni podía respirar, vinieron, agarraron las mochilas, las tiraron y se comenzaron a burlar y a reírse que nos habían pegado. Y aquí a mi compañero también le hicieron lo mismo, nos pegaron y se comenzaron a burlar y ellos estaban viendo que nosotros no hicimos nada, ellos puras ganas de joder, puras ganas de molestarnos, lo hicieron, porque ellos nos vieron, estábamos tranquilos, no hicimos nada y eso es lo que nos pasó a nosotros. También me encuentro aquí a la par de otro menor de 13 años, Eduardo Gregorio, quien se encontraba también en el campo de fútbol de acá de la colonia Santa Isabel II, cuando hicieron su aparición las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil. Eduardo, ¿qué nos podrías contar? La policía nos agarró y como estábamos ahí tranquilos, no estaban viendo que no estábamos haciendo nada, nos agarró la policía y supuestamente son policía, pero no son nada, nos agarró, nos fueron allá a tirar, nos pegaron en el estómago, después nos dijeron que saquemos las mochilas y las empezaron a revisar y todo, vio que no teníamos nada y las tiraron. Compañero, esto es parte de lo que se está viviendo a esta hora de la tarde acá en Santa Isabel II, zona 3 del municipio de Vía Nueva. Vale la pena mencionar que estos inconvenientes se registran debido a la inconformidad de los vecinos de este sector en la creación de un centro carcelario el cual se encuentra aproximadamente a dos kilómetros de este sector. Parte de la información que podemos compartir en estos momentos compañeros, regresamos a Estudios Centrales.